Bueno, mis queridos seguidores, que se han suscrito a mi canal hasta el día de hoy, hoy les traigo una nueva propuesta. Mira, esta idea la saqué de Pinterest. Entonces, una botella la corté, la medida que encontré apropiada, la medida que ustedes quieran cortar. La corté, arreglé las orillas del borde, saqué, tomé la medida del diámetro aquí, y hice un círculo, un círculo. A ese círculo de cartón yo lo forré con chuta, después hice otro círculo y lo forré con chuta también. Ahí pegué esta piola que la tenía ahí, creo que se llama piola de sisal, ¿no es cierto? Y aquí le hice esta moñita con la propia piola de la chuta, hice esta moñita y la pegué acá. Pero antes me di con un cartón, el diámetro este, y con cartón hice esta orilla, hice este lado. Miren cómo quedó. Y lo forré con chuta también y adentro lo forré con esa tela. Porque yo reciclo todo, aprovecho todo. Bueno, y esto viene a ser la tapita. Esta tapita queda así. Es un bizcochero de poner bizcochos. Porque mi nieta siempre que viene me dice que los bizcochos de ella ya abre y come un poco y deja, se quedan blandos. Ahí encontré este dentro interés para poner bizcochos adentro. Ella, o tú, ella o cualquier persona, o yo mismo, o tú, que te interesas por esta manualidad, O sea, abres tu paquete de bizcochos y no lo vas a comer todo, lo pones acá adentro. Pero no está terminado aún. Acá abajo le voy a poner otro, le voy a poner otro pedazo de chuta pegado en un cartón. Y le voy a poner otro adornito para que quede más bonitito. Quede más lindo. ¿Ok? Voy a hacer eso y ya vuelvo. Y desde ya, agradezco a cada persona que se está suscribiendo día a día a mi canal de YouTube. Espero que les guste el contenido de mi canal. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos los que se han suscrito hasta hoy. Chao, bueno. Y aquí está terminada la bizcochera. Le colé o pegué un cartón juntamente con la chuta. Le puse esta cinta aquí y le puse este fuchico aquí para que le dé, porque a mí me gusta decorar bien decorada. Y puse un fuchico rojo también arriba de la tapita. Miren qué divino que quedó. Pueden poner bombones, pueden poner bizcochos, pueden poner... Yo hice para poner bizcochos. Este... Pero pueden poner bombones, bizcochos, pueden poner lo que quieran acá adentro. Hasta arroz o fideo, porque es bien grandecito. Un besito. Espero que les haya gustado. Que se suscriban al canal. Y que me dejen un like. Y le agradezco a todos por... Estar en... Por los que miran el contenido de mi canal y por los que se suscriben día a día. Pido a Dios que los bendiga, que los re-bendiga poderosamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren qué lindo que quedó. Es una manualidad hecha con botella. Con una botella de descartable. Esta no se va a la basura. Es una borra. ¿ Lima déficit de los paraíbe? ¿Se al aza? Y regresa. ¿ switchойти a la columna al círculo?